Más de 100 alumnos del Complejo Educativo Dr. Justo Aguilar de la ciudad de San Cayetano Istepeque, en San Vicente, en coordinación con la Policía Nacional Civil, realizaron esta mañana una jornada de limpieza en el río San Cristóbal, conocido como El Río. Según los organizadores, la actividad busca recolectar desechos plásticos en el río y en las riberas, pero también hacer conciencia en los jóvenes y adolescentes de la importancia de cuidar los recursos con los que cuentan. Aseguran que debido al alto nivel de contaminación de este, dejó de ser El Río, al cual le pusieron así debido a la fuerza de caudal con el que contaba. Las participantes dijeron sentirse identificados con la actividad, ya que de alguna manera dijeron contribuirán a lo poco que queda y que este esté limpio. Las autoridades de la PNC, por su parte, dijeron que la participación activa es parte del acercamiento con la comunidad, una oportunidad que aprovechan además para ayudar al cuido del medio ambiente. Informo para la prensa gráfica punto com Mirna Velázquez.